Adentrarse en el desgarrador universo de Sofía, una mujer cuyo coraje y determinación desafían los límites de la oscuridad. Esta novela, La cárcel del temor, arroja luz sobre la realidad desgarradora de la violencia doméstica y la agorafobia, mostrándonos cómo la lucha por la libertad y la esperanza pueden ser el mayor desafío de todos. Sofía, nuestra protagonista, enfrenta la peor de las prisiones, aquella que aprisiona su alma y la sumerge en un abismo de desesperación. Víctima de la violencia doméstica y atrapada en las garras de la agorafobia, se ve obligada a librar una batalla épica por su propia supervivencia emocional. Esta novela no solo es la historia de Sofía, sino también la historia de innumerables mujeres que sufren en silencio bajo el yugo de la violencia de sus propios hogares. Cada página nos sumerge en la angustia y en el miedo que acecha a estas valientes mujeres enfrentadas al riesgo de convertirse en meras estadísticas dentro del flagelo social inaceptable de la violencia doméstica. Cuando el maltrato es físico, el dolor se manifiesta en las heridas visibles. Sin embargo, cuando la agresión es psicológica, las cicatrices son aún más profundas, erosionando la dignidad y la autoestima de las víctimas, condenándolas a una muerte en vida. La cáncer del temor nos recuerda que la violencia intrafamiliar no es un asunto privado, sino un flagelo que atenta contra los derechos humanos y la salud pública. Es un llamado a la acción, una invitación a no permanecer pasivos ante el sufrimiento de quienes nos rodean. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en esta historia impactante y conmovedora que desafía nuestros prejuicios y nos confronta con la cruda realidad de la violencia doméstica. Adquiere tu ejemplar ya y únete a la lucha por un mundo donde la libertad y la esperanza sean derechos inalienables para todos. Se venta en formato papel en Amazon y en formato digital en Hotbar.